Comunidad Biker, estamos descendiendo revolcadores. Nos hemos perdido. Aquí vamos monte a través con las bicis de montaña. Totalmente perdido. Tenemos como guía un camino forestal que hemos visto hoy delante. Pero llevamos media hora dando zarpazos por piedras y materrales. Y ya parece que estamos llegando al camino. Qué bonito es esto. Supervivencia. Una ruta de bici de montaña que no recomendamos a nadie. Con bici de montaña. Senderismo por aquí a lo mejor tampoco. Venga a hacer un cuadro. Va a costar una foto. No. 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 no pasa lo mismo. Mira, estamos aquí. De hecho, mira.